A pedir de comer, sí, estaba solo y bueno, estuve en Filadelfia, en Miami. Aprender a pedir de comer tenés, eso sabés. Porque pedía pizza. Bueno, señores, lo queremos ver bailar al Roña. Después de todo lo que pasaste, te digo, te felicito, animarte al baile hoy, después del accidente, todo lo que te pasó, estar en silla de ruedas, un temple, una fuerza de voluntad, un sacrificio impresionante, me encanta. La verdad que sí, pero bueno, lo he pasado pisado y ahora vivo el momento y ojalá que las cosas me sigan yendo bien como me van ahora y esperamos demostrarles que algo aprendí. Yo soy un boceador, nada que ver, un bailarín, ¿entendés? Pero bueno, fue la mueble campeón, no puedo ser yo. ¡Vamos todavía, señores! ¡Vamos a ver! Baila el señor Jorge Locomotora Castro, Sofía Pacasci. A ver cómo le va al Roña Castro. La mole ganó, hoy arranca otra leyenda. Se viene Locomotora con otros temas de Chayanne. Es la gala de Chayanne esta, ¿no? Señores, en el pop latino, música maestro, ¡vamos! ¡Vamos, Roña! ¡Vamos, Roña! ¡Vamos, Roña! ¡Vamos, Roña! ¡Vamos, Roña! ¡Vamos, Roña,!!! ¡Ay, ay! Se ha clavado sus ojos de poema Directo a mi sistema, quién sabe que me hizo Enamorado, me tiene enamorado ¡Maestro! Enamorado, me tiene enamorado ¡Qué buena! ¡Señores! ¡Veiglo, Jorge y Locomotora, Castro y Sofía Apacachi! ¿Qué dirá el jurado? ¡Vamos a la pausa! ¡Olé! Y después de la pausa ¡Olé! ¡Olé! Con Laura Uffal ¡Olé! Me acordé de mandarle un beso a Laura Uffal A toda la gente de laurauffal.com Que siempre nos trata también en la página Un beso grande, Laura ¡Viva la vida! ¡Olé! ¡Por la familia! ¡Olé! ¡Hombre de golpe! ¡Olé! 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 ¡A nuestra tierra! ¡Olé! ¡Con Codemila! ¡Olé! ¡Y por la paz del mundo! ¡Ya volvemos, señores! Estamos en el puntaje de Locomotora ¡Vamos a la pausa!